Buenos días, esta habla de prensa, la número 5 de este asuelto de Semana Santa, compromiso por la vida del Comité Provincial de Investigación, Preparación y Respuesta de la Romana. Este va a ser el informe general de toda la contención durante este asuelto de Semana Santa. Para mí esta hora es un placer estar en esta mañana con todos ustedes, los miembros de la prensa, y también los que componen la mesa principal. Encabezada por nuestra honorable gobernadora y presidenta de dicho comité, Jacqueline Fernández Brito, a su izquierda está el Director Provincial de la Defensa Civil, Rafael Pizioso. A la derecha de la gobernadora está el Director Provincial de Salud, el Dr. Alejandro Hosh, y también se encuentra con nosotros el Dr. Frías, del Hospital Arifidefeo Cabrón. Una representación de la Dirección de la Policía Nacional, está con nosotros el Teniente Coronel Mota Hernández, y finalmente esta mesa donde nos la compone el primer Teniente Caravaggio Tolentino, en representación de la DGC. Así que vamos a escuchar en primera instancia al Director Provincial de la Defensa Civil, Rafael Pizioso. Muy buenos días, gracias a todo lo presente y al Comité de Prevención y Investigación de Respuestas de la provincia. Este año ganó nosotros un logro con parte primordial por la coordinación y la preparación de este gran operativo en el Compromiso por la Vida de Manasal. Nosotros como institución tuvimos 11 casos entre la playa más concurrente de la provincia, que es la playa Caleta, y tuvimos pequeños casos en la playa de Valle de Ibe. Ningún caso ha sido reportado como lamentable. En estos casos tuvimos dos niños desaparecidos en todo el operativo. Una señora que tuvo una situación de mareo y fue atendida por el personal de la institución y la dada del Sistema 9-1 al Hospital de Ibe. La aceleración es leve, heridas leves. Todos fueron atendidos y despachados en el mismo lugar de la asistencia. Gracias a toda la población por este gran civismo que tuvimos, este total despliegue de personal, de socorrista, de voluntarios. Y quiero hoy pedirles para ustedes, para agradecer a todos nuestros voluntarios, que en total participan 125 jóvenes solamente como defensa civil. Y eso para nosotros como institución es muy importante que nuestros jóvenes se sigan preparando y nosotros pueden agradecer a ellos por este gran operativo. Así que muchas gracias y pasen buen día. Esas fueron las palabras de Rafael Vicioso de parte de la defensa civil. Ahora escuchamos, general, el Hospital Adil de Fendor. Gracias. Muy buenos días, honorable gobernadora provincial, licenciada Yaceli Brito y demás miembros de la mesa directiva. Distinguidos periodistas, pueblo romanense y dominicano. Lo primero que vamos a hacer es felicitar a nuestro pueblo por el resto de civismo, adoptado en todo lo que fue la Semana Santa, y por dar cumplimiento casi puntual a las medidas que emanaron de los organismos directivos de esta Semana Santa. En nuestro hospital, Ariste de Fielo Cabral, tuvimos en dos corazones, con viernes, sábado y domingo, cuatrocientas dos personas atendidas en la emergencia. De esas cuatrocientas dos personas fueron ingresadas treinta y tres. Y de esas treinta y tres, solo dos provenientes de accidentes de tránsito y sufrieron trauma tranencefálico severo. Y estaban en estos momentos. Los demás fueron problemas de salud rutinario, problemas carioculmonares, renales y demás. Tuvimos un total de once intoxicaciones, siete por alcohol y cuatro alimenticias, manejados y despachados a la casa. Accidente de motor, tuvimos veintinueve, dentro de esos veintinueve están los dos que señalamos, encontramos que eran necefálicos severos, pero los demás fueron despachados a la casa, atendidos y en buen estado general. Tuvimos solo un paciente herido por alma blanca, en todo el proceso, una simple herida en el codo. Y el nueve a once nos llevó veintiocho pacientes, y dentro de esos veintiuno, que están los dos con trauma tranencefálico severo. O sea, no tuvimos muerte, producto de accidentes, ni de herida, ni de riña, ni de trauma. Gracias. Una muy buena noticia. Destacar que además de los que están en esta mesa de honor, hay otras instituciones que se entregaron bastante a este operativo de Semana Santa, cabe destacar la labor de la Cruz Roja, también de la Organización de Control de Vidas Cova, que estuvo durante todo el fin de semana, revisando de que no, de que las personas acataran el decreto presidencial de no consumo de alcohol a partir del viernes santo, hasta el domingo. Pasamos el micrófono entonces al representante de la Policía Nacional, Teniente Coronel Monta Hernández, en representación del general Román López. Buenos días a la honorable Gobernadora Provincial, y los demás componentes de la Mesa de Honor. La Policía Nacional, como cabe destacar, como dijo el representante de la empresa civil, no tuvimos novedad. Solo se ocupó un arma de fuego de cara, unas personas en Villa San Carlos, y fueron sometidos a la acción de la justicia. Solo tuvimos una persona herida de alma blanca, como especificó el doctor, y esa palabra no era la que tuviera mañana la Policía Nacional. Gracias. Aquí está la información. También queremos destacar el trabajo que hizo durante este fin de semana el INTRAN, supervisando todas las unidades del transporte público e interurbano, también a los cuerpos de bomberos. Finalmente, antes de pasar los micrófonos al representante de la DGC, claro que sí, la prensa es un trabajo fundamental. Felicidades. Felicidades, exactamente. Queremos otra vez dar nuestras condolencias al coronel Eduardo Escalante de la DGC, el cual lamentablemente falleció su padre, y por la razón no pudo estar presente en esta rueda de prensa. Finalmente, pasamos los micrófonos por las palabras a nuestro honorable gobernador Aya, que es Fernández Pérez. Buenos días al amigo vicioso, al representante del general, la DGC, Provincial de Salud y el doctor Frío. Buenos días a la provincia. Fue empezado a visitar a la prensa. Se portaron bien, hicieron, como siempre, hicieron ese trabajo dondequiera que íbamos y no lo encontraban trabajando. O sea, ¿qué sería de la población si la pueden echar que les informar cada cosa que hace, que pasa y que acontece en la provincia de la Roma? A mí me reza darle la gracia a todas las instituciones, a todas las autoridades, y principalmente darle la gracia al pueblo de la Roma, quien acató la medida emanada por las autoridades e impuso de su parte, y está demostrado que cuando la población se une y pone de su parte, podemos tener actividades como la suelta de Semana Santa, sin nada que la aumentar. Creo que es la primera vez en la Romana, dentro de los 10 años pasados, que la Romana no pasa en accidente, que lamentar no hay muerte, no hay nadie que se ahogó. Eso hay que felicitarlo, recordar que estamos en pandemia, pero la gente tenía deseo de salir, la gente salió, porque cuando nos dirigíamos a todas las playas, estaban llenas, pero la gente guardaba el distanciamiento, respetaron. Cuando yo veía a la policía que le quitaba la provincia a la gente, que porque ya saben que hicieron con ella, pero se la retenía, la gente no ponía resistencia, la gente entregaba su bebida y seguía a la playa a disfrutar, sin bebida y sin la bocina que siempre llevan. Qué bonito ella calenta, sin esa olla, qué bien se la pasa a la gente un sábado santo, sin esa olla, un viernes santo, como a disfrutar, pero sin molestar al otro. Está comprobado, como dice Peralta, que la ley seca funciona para la próxima semana se ha dado vicioso. Eso lo tenemos que tener en cuenta. La ley seca funciona. No vamos a decir que el alcohol lo restringimos al 100%, pero sí la gente respetó y tomaron, pero no como en años anteriores. Entonces, agradecerle ese comportamiento. La gente recibió la medida y la captó. Por otro lado, la gobernación, nosotros regamos alrededor de 20.000 mascarillas en los diferentes puntos, volantes, alcohol, para que la gente que no tenía la mascarilla nosotros se la entregábamos. Lo teníamos en la parada de Guagua, en los supermercados, en la playa. Nuevamente, reiterarle mi felicitación a la prensa, a todas las instituciones que hicieron posible un operativo Semana Santa sin nada que lamentar. Vamos a seguir trabajando y las autoridades, quedó demostrada en la Romana que cuando nos unimos, las cosas salen bien. Felicidades y gracias. Aplausos Bueno, así es, agradecer a la prensa que se hizo, que hizo acto de presencia durante todo este fin de semana aquí en este salón y también por ese trabajo excepcional. El este es uno de los pueblos que más informado está gracias al trabajo que todos ustedes realizan. Vamos a pasar una ronda de preguntas de destacar, creo que es lunes, hay muchas cosas que hacer. Así que, un par de preguntas. Adelante. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Adelante, Willy Pizarro. Willy Pizarro, operativo Semana Santa Global 2021. Felicitar a las autoridades por esta integración que teníamos años que no veíamos tantas instituciones unidas por una misma causa. Esos son parte de los resultados. Aprovechar para, bueno, uno de los trabajos que yo entiendo que pudo ser bien agresivo fue el gran trabajo que hizo la DGC con el tema de retener una gran cantidad de motocicletas con incumplimiento de las medidas que debían de tener para transitar. Eso ayudó a que no se tengan tantas motocicletas y se permitiera que personas anden iniciando carrera y demás en esa parte. Eso fue también evitar. aparte del trabajo que hizo Vicioso. La Dirección Provincial de Salud con ustedes. ¿Cómo sigue el proceso y qué pasa ahora ya con la segunda fase de vacunación? ¿Cómo están ustedes preparados para esto? Nosotros comenzamos la aplicación de la segunda dosis de vacunar el día 26 y seguimos aplicando la segunda dosis a todas las personas que se aplicó la primera dosis acudan por favor a sus lugares a sus centros donde se aplicó la primera dosis y se aplicará la segunda dosis. Seguimos viernes, sábado y domingo, lunes, no tenemos descanso para eso. Se estaba poniendo todos los días incluyendo fines de semana. ¿Alguna otra pregunta a algún miembro de la prensa? César de la Cruz. Adelante. Muy buenos días para todos. Los que unamos con la Dirección Provincial de Salud quisiera saber si hay de todo este movimiento que hicieron en Semana Santa si ustedes contemplan algún o sea, seguir con el plan de prueba rápida aquí en esta provincia después del programa de instalación. Si de hecho no se ha detenido la toma de matar PCR. La toma de matar PCR ha seguido normal incluyendo los fines de semana. O sea, perdón, la persona que necesita hacerse una prueba ¿Dónde debe asistir? O sea, qué fascina usted le brinda. Tenemos puertos fijos en el Hospital Fiallo, Hospital Gonzalo, en el Dispensario Médico, así como también la Clínica de Villahermosa y también en el Centro de la Múscula de Carriera. Muchísimas gracias. Connotar algo. Connotar una connotación. En ese punto, una connotación, por favor. Señores, es importante connotar el gran trabajo que ha hecho la Dirección Provincial de Salud. Yo he estado de la mano con ello, dando un soporte con el tema de las empresas y hace dos meses aproximadamente la cantidad de personas contagiadas que salían, de personas que no sabían, por ejemplo, hacemos prueba aquí rápido y de cada 100 salían 10 y hoy en día, hoy en día, de cada 100 personas sale 1.5 o 1. Es decir, que cuando yo, sacamos esos días que están contagiados, evitamos que se siga propagando y por eso yo quiero aprovechar para dar un aplauso a la Dirección Provincial de Salud por este gran trabajo que han estado haciendo de las manos de la Gobernación Provincial. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, seguimos con Carlos y Melo y culminamos con Número y Melo. Dígame. Adelante, Carlos. Carlos y Melo del periódico El Tiempo. Para el representante de la Policía Nacional Mota Hernández, a mí me gustaría saber si durante los días de asuelto como el horario del toque de queda fue subido, si se aumentaron los apresamientos de personas que quizás violaban el horario y para el representante de la defensa civil usted mencionó sobre 11 casos y dos niños que al parecer como que se extraviaron y se, a través de los organismos de socorro se entregaron a sus familiares. Aquellos nueve casos que faltan, ¿cuáles fueron las eventualidades? Gracias. Con relación a su pregunta, como dice el señor la población acató la sordena emitida en el decreto. Creo, creo no, tengo el dato de que en Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo Resurrección 11 personas más fueron detenidas por toque de quiebra. ¿En la provincia completa? En la provincia completa. Y fueron situaciones que se pudieron manejar porque mucha gente tenía excusa válida porque pudieron encontrar que tenía excusa válida, pero no fueron 11 personas. muy buenas. Esta información también la pueden ir a retirar todo el que la necesite de la Oficina Nacional de la Infancia Civil. No la vamos a colocar en las redes porque tiene los nombres y nada más la vamos a dar sin los nombres para respetar el nombre de cada persona. Una persona desmayada en la playa Caleca fue la única que tuvo que ser trasladada. El personal asistió y se tuvo que trasladar en el sistema 911. Tuvimos una intoxicación alimenticia, laceraciones por caídas leves y en la playa Bahíde tuvimos una persona que llevaba sutura pero el protocolo no permite la sutura en la neopraña y fue recomendado que ellos por su propio medio puedan a un centro de salud a recibir la debida atención. Debemos recordar eso que en ningún caso fue tan severo que se tuvo que recortar inmediatamente y esperamos todo el proceso diario de entregar información para poder dar la información completamente. En ningún caso conllevó a ningún riesgo ni para el personal ni para la persona asistida. ¿Y vales reyes? Tres cosas de buenos días a todos. Tres cosas importantes. Una de las primeras es el día del trabajo de la Gobernación Policial porque en ocho años nueve años como dice la Gobernadora ha sido muy importante lo de ahora o sea la ayuda que le ha brindado a todas las demás instituciones es muy importante. Vamos con la DGC ¿Cuál sería la agilización para devolver los vehículos donde deben ir los propietarios de motocicletas ya que muchos van a la institución y se llena todo esto? Este es un paso. El tercer paso con el Ministerio de Salud Pública luego de la semana mayor tiene el personal y todo el equipo preparado ya que la Gobernación prohibió lo que es los GALA pero hay algunos videos que han salido donde se formalizaron algunos GALA y puede haber un brote escrito ¿verdad? de lo que es el COVID ¿Están preparados? Muchas gracias. Buenos días como se hace de costumbre de todas las personas a las cuales se les destina su motocicleta van con lo que es el seguro su matrícula su claca al día allá la oficina de DGC que está en el mercado ahí se le impone su infracción por la multa cometida luego que la pagan al banco pueden ir a retirar su motocicleta. Con relación a su pregunta nosotros nos reunimos con la alcantesa de Guaymán con relación a un hogar específicamente y también con el mayor que está a cargo de la policía y en Guaymán para la supervisión durante todo el periodo de semana y específicamente bien saben lo mismo y ellos nos reportan que por lo menos en el casco urbano ya no sea en Guaymán que en el municipio no hubo un hogar nosotros nosotros seguimos dando seguimiento seguimos dando seguimiento a a la actualidad por la canción al hogar hubo un intento en el hogar en el bar del peligro la policía lo de una vez que no frenaron a la policía pero lo dejaron de frenar o sea que no hubo guardar en Guaymán y los micropaterios bueno ahí está la información agradecer a todos los presentes esta asistencia de esta fraude de prensa y esperamos que el año que viene también sea de esta misma forma dinámica agradecerles a todos por su asistencia y nos vemos en la próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión